Me contaron mis abuelos que hace tiempo navegaba en el central una pirámua que partía en el barco viejo puerto a las mallas de amor en Chilichacoa ya poniendo el venta avance del Mesías y un saciable desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguían, saturándolas de luz y de relleno es la pirámua de Guillermo Curillo es la pirámua de Guillermo Curillo la pirámua, la pirámua, la pirámua, la pirámua es la pirámua de Guillermo Curillo y con ella se teme y me duele alquimia por las noches a los remos se arrancaban un melodico rubir de hermosa mufia que son pasadas viejas ya no reman ya no ruben más redables en el agua solo quedan los recuerdos que en la arena donde ella se va vomitando la pirámua era la pirámua, era la pirámua, era la pirámua de Guillermo Curillo era la pirámua, era la pirámua, era la pirámua era la pirámua, era la pirámua de Guillermo Curillo entonces con pasadas viejas ya no reman ya no ruben más redables en el agua era la pirámua, era la pirámua de Guillermo Curillo Y era 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 la piragua Era la piragua de Guillermo Judío Y era 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 la piragua Era la piragua de Guillermo Judío ¿Qué es la piragua? La piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua ¿Está bien? ¡Está bien! Ahora saca la versión en China